No te conté lo que soñé el otro día, pero bueno, te cuento lo que soñé hoy. No sabés, soñé que rendía el final, pero no era el de ni bioquímica ni climatología, era el de socioeconomía, y como que no sabía, como que estaba así como en la situación de ahora que no sé casi nada, y entro a rendir el oral y como que la profesora me pregunta, bueno, comencemos, no sé, contame qué sabés sobre el caso Nisman, sobre Nisman, ¿entendés? Ni siquiera lo vi en ningún lado, o sea, no, como para influenciarme en el sueño, nada, y como que empecé a hablar de más o menos lo que sabía sobre el caso, ¿entendés? No, 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 el delirio que estoy manejando es tremendo, hasta a mí me asusta, es reservado. Es así, como que me llevabas como a una pasantía, ponele, que era algo, no sé, como que había medio como selva, no sé, y había víboras, y eso me acuerdo porque las tenía al lado, y como que me llevaste tipo de onda, como que no hacía nada, ¿entendés? Es como que, yo veía que, por ejemplo, no sé, había tres sectores, es una, es ridículo lo que decís, pero bueno, había tres sectores que creo que uno era como plantación, como la generación de las plantas, había otra parte que era nutrición y otra parte que era artesanía, y ahí en la parte de artesanía estaba Nardo, estaba Luca, estaba El Colo, estaban todos, y como que yo te decía, tipo, Manu, ¿me dejás hacer algo? Como que me metés en algún lado a hacer algo, porque me está aburriendo, es como que solamente me habías llevado para estar, o sea, para estar ahí. Yo como que te buscaba por todos lados y te decía, ¿qué voy a hacer? ¿o me dejás hacer algo? ¿o puedo hacer algo? Y como que no, y se ve que me puse re insoportable, yo recuerdo, y ahí cuando me pongo insoportable, como así como medio enojada, me dijiste, bueno, andá nutrición, y yo como, bueno, y fui, y era como tipo canchas de cría, no sé, es un delirio también, había canchas de cría y había serpientes, pero como que no me hacían nada, simplemente estaban ahí. Y nada, me causó mucha gracia eso, porque como sabés que te colmé la paciencia, y como que me mandaste a freír churro un poco más.